La tecla salió una vez más a la calle, esta vez para conocer las propuestas respecto a lo que va a ser la educación en los próximos cuatro años. Hablamos con la gente para conocer su opinión acerca de si la educación tiene que seguir siendo pública, gratuita, o bien adherir al sistema de voucher que propone el candidato libertario Javier Milei. La universidad no tiene que estar en la sala y tiene que ser enteramente pública. Nosotros tenemos una historia de luchas sociales, tenemos muertos en las calles, tenemos gente muy maltratada por el sistema educativo y tiene que ser público. En todo caso, estará la situación complicada, nosotros tenemos una situación en donde el docente no está cobrando bien, pero eso no quiere decir que yo tome una decisión con un giro de 180 grados y diga, hay que arancelarla. Y de hecho, en el dado caso que vos decís, bueno, hacemos todo el sistema público privado, ahí ya va a estar yendo por el lado de un negocio. Bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo con la propuesta de los vouchers. Pensamos que, digamos, la mejor propuesta es la educación pública, para todos, gratuita, y que el Estado siempre se tiene que hacer cargo de mantener una educación, digamos, que sostenga una accesibilidad para todos y todos los ciudadanos. No que cada uno individualmente acceda a la educación mediante un voucher. Esa, por lo menos, es mi postura. Así que yo defiendo la educación pública y que el Estado garantice y sea responsable de una educación a la que todos puedan acceder. Pienso que puede ser riesgoso, que más allá de que uno pueda acceder individualmente a elegir una oferta libre e individual, el Estado debe ser garante de donde hay una necesidad, haya una escuela. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que sí, considero que la universidad tiene que seguir siendo pública, porque, tal como dijo mi compañero, si nos damos cuenta, en los pasillos de la facultad, no muchos compañeros de nosotros forman parte de ese grupo social que vendrían a ser de una situación económica escasa. Así que si tuviéramos que verlo en cuanto a la posibilidad económica que tienen nuestros compañeros, si tuviéramos que seguir el sistema de vouchers, en ese caso estaríamos generando como una limitación, más bien, para que los demás compañeros puedan seguir cursando. Entiendo de que quieran implementar el sistema de vouchers por una cuestión de competitividad para poder tratar de mejorar la calidad, pero no considero que sea el modo adecuado para poder lograr eso. Para mí la universidad pública tiene que seguir como está. El sistema de vouchers es una locura, la universidad tiene que seguir siendo pública y de hecho no solamente tiene que seguir siendo gratuita y accesible a todos, sino que falta mucho más para que esa universidad que es pública acceda a la gente que no está pudiendo acceder y tenga igualdad de oportunidades y se logre el ascenso social, que es la idea de la universidad pública, que se logra a través de justamente el acceso igualitario para todos. No podemos pensar en vouchers, tenemos que pensar en que haya una escuela donde se necesite que la universidad siga siendo pública, accesible y luchar para más, ¿no? Para que sea más accesible, más pública, más para todas y todos los que deseen estar en la universidad, estar en la escuela secundaria, estar en la primaria, en el jardín y también en los espacios de cuidado para las infancias. Bueno, en primera consideración, si bien la universidad debe ser pública siempre, es una cuestión ya cultural argentina, hay que reconocer que no es gratuita en sí misma, es decir, si vos vas a los pasillos de la universidad no vas a encontrar gente pobre en la gran mayoría. Eso significa que para los argentinos cuesta la universidad, tanto a los contribuyentes como para las personas que vienen. Entonces yo considero que debe seguir así como está. O sea, universidad pública, gratuita, abierta para todo el mundo, sin modificar ni inventar nada, básicamente. Bueno, yo soy militante de la Universidad Nacional de La Plata, así que claramente no estoy a favor de la privatización de la misma. Es un delirio lo de los vouchers, a nadie le serviría. Y yo opino que la universidad tiene que seguir siendo pública, más que nada para la igualdad de oportunidades, digamos, porque al ser pública cualquier persona puede acceder. O sea, y con el sistema de vouchers como que no. No, yo en mi caso considero que la universidad, la gratitud universitaria es como uno de los pilares fundamentales que nos hacen grande como nación. Yo no creo en los sistemas de vouchers, porque es un sistema que expulsa a la sociedad.